Bueno pues nos vamos a comprecer esta mañana para mi amigo Elgar, para su flaquita Almita López y para todas las señoras, señores, niños y niñas allá en Los Ángeles, California a todos los zumberos, dice así Se llama el miñuelo de María Buñuelo, Buñuelo, ahí le va Ahí está para Carla Como dice el enemigo Elgar Y sus chinitos de más, ahí va La veo siempre amasando Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Por la yuca y el boniaco Calabaza con suaní Se ha formado un arrebato Que ha llegado a esta party Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Los vendevientos tantitos Que ha acabado de amasar Se los sirven calientes Pa' que puedas saborear Amasa María, amasa 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 Los vendevientos de María Todos los quieren comprar Pregúntaselo a Sofía La que le ayuda a amasa Amasa María, 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 amasa Amanza María, amanza 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 Bueno pues hasta ahí con mi amigo Para mi amigo Elgar García Y también para su esposa la señora Almita Almita García, como no Pues vamos a continuar